Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz No, no ha sido fácil para mí Lo que gané, lo que perdí Fui siempre dando el corazón Pagando caro cada error Por eso ahora te voto No ha sido fácil, créeme Sé siempre yo la que entregué Y aunque jamás me arrepentí Al fin ahora comprendí Por lo que soy, por lo que fui Tengo derecho a ser feliz 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 El amor no se puede olvidar No se puede olvidar No se puede olvidar el amor No se puede olvidar el amor Y ahora más Entre amarte o amarte Tengo derecho a ser feliz 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 Tengo derecho a ser feliz